Informe para que los vecinos de la ciudad de Reconquista estén atentos, sobre todo en algunos barrios de manera particular, porque ASA, la empresa proveedora de aguas aquí en la ciudad de Reconquista, comienza o sigue en realidad con lo que tiene que ver con la limpieza de la cañería, limpieza programada en la cañería de la ciudad de Reconquista. El comunicado dice puntualmente que se continúa con el operativo intensivo de mantenimiento de la calidad del servicio con trabajos programados así que se van a cortar el agua, no sé si los vecinos lo van a ver, pero cortado sino resentido más que nada, se van a colocar por espacio de una hora dispositivo en los hidrantes seleccionados para liberar agua y luego los mismos van a ser retirados e instalados en otros hidrantes del mismo sector dentro del periodo indicado. Bueno, esto era lo que nos contaba Claudio Tascón la semana pasada también. Tiene que ver hoy, lunes 27 en horario nocturno, desde las 11 de la noche y hasta las 5 de la mañana del día posterior en Barrio Lanceros del Sauce. Martes 28 en horario diurno, mañana martes 28, atención, son dos horarios, este lunes, o sea hoy desde las 23 y hasta las 5 de la mañana para Barrio Lanceros del Sauce. Y mañana martes 28 en horario diurno lo van a hacer desde las 7 de la mañana y hasta las 11 de la mañana para Barrio Guadalupe, aquí en la ciudad de Reconquista. Esto se conoce como el purgado que le van a hacer a las distintas cañerías. Así que estos dos barrios van a tener la limpieza de cañerías, pueden llegar a tener resentido o disminuido el servicio de agua potable. Gracias.